En este vídeo te voy a enseñar qué tarjetas son las que estoy usando en este momento, qué tarjetas de crédito y débito cargo en mi cartera. Así es que si quieres saber más no le cambies. ¡Comenzamos! Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás viendo otro vídeo de aquí de Mixed Beats. Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Abraham y aquí me gusta hacer vídeos de tarjetas de crédito, de débito, de cuentas, darte algunos consejos para que cuides tus finanzas. Así es que si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Mixed Beats, bienvenida, bienvenido y te invito a que por favor me apoyes suscribiéndote, no te cuesta nada, es gratis porque así me motivas a seguir creando más vídeos. Ya desde cuando tenía ganas de hacer un vídeo de este tipo, ya me lo habían pedido desde hace años, no recientemente y bueno, también recientemente me habían dicho algunos oye, ¿por qué no nos muestras qué tarjetas de crédito, qué cuentas bancarias o tarjetas de débito usas a diario o regularmente? En esta ocasión vamos a hacer la edición de inicio de año. Ya sé que bueno, ya no estamos tan en inicios del año 2023, pero creo que nunca es tarde. Además de que voy a empezar a hacer este tipo de vídeos porque sí, debo confesarte que no en todas las temporadas uso las mismas tarjetas de crédito, que bueno, tengo varias la verdad. Creo que si estás al tanto de los vídeos que publico aquí en el canal, sabes más o menos cuáles son las tarjetas que yo manejo. Por lo regular voy cambiando, voy como decimos aquí en México, campechaneando las tarjetas. A veces aprovecho los beneficios de una, de otra o de la última que acabo de solicitar. Bueno, pues esta es la edición de la primera mitad del año 2023 de qué es lo que traigo en mi cartera. Y bueno, para empezar quiero mostrarte mi cartera. Bueno, fíjate que por lo regular casi no me gusta traer carteras muy ostentosas o muy grandes. Sí, soy muy fan de traer carteras más prácticas. De repente utilizo una Slim Sleep de Bellroy, que por cierto, por ahí en algún momento hice un unboxing. La verdad es que es muy buena cartera y no nada más esa, sino las de toda la marca. Y no, no me patrocino Bellroy, ojalá me patrocinen. Pero bueno, esa cartera de Bellroy la uso para cuando salgo más de viaje o salgo de la ciudad. Y bueno, necesito traer licencia, billetes, guardar tickets. Pero esa, digamos que la uso de forma ocasional. La que traigo conmigo a diario y que es muy práctica. Y te decía que me gusta mucho porque pues nada más es un tarjetero. Es esta carterita que estás viendo por aquí. Es de la marca Miguel Bellido. Dice aquí, dice que es de piel genuina. A ver si les puedo dejar algunas tomas para que más o menos aprecien cómo se ve el tarjetero. Estuve por mucho tiempo buscando el tarjetero ideal. Algún tarjetero muy fino, muy delgado, resistente. Y bueno, obviamente de piel. Me gustan mucho los productos de piel. Y bueno, sí me costó varios meses encontrar el tarjetero ideal. Compraba algunos que, bueno, se veían muy delgaditos al momento de tenerlos así sin tarjetas. Pero ya después de que le empezaba a meter las tarjetas, las identificaciones. Pues sí, la verdad se sentían un poquito más gruesos de lo que aparentaban. Anteriormente estuve utilizando un Calvin Klein que me gustaba muchísimo. Pero te decía, al momento de llenarlo de tarjetas se hacía un poco más robusto. Además de que molestaba al momento de traerlo aquí atrás en la bolsa del pantalón. De ese tarjetero Calvin Klein te voy a estar dejando también unas tomas. Te decía que este lo utilicé por bastantes meses. Este lo compré en la tienda Liverpool. Pero ya después encontré el ideal, el Miguel Bellido. Que, bueno, nunca había oído a esta marca. Y es este que tengo aquí en mi mano. Este lo compré en la tienda del Palacio de Hierro. Me costó creo que también como $800, $900 pesos. Pero la verdad, amigos, es que tiene una calidad de materiales muy, muy padre. Aparte que el diseño es súper delgado. Bien delgadito. Aquí lo... a ver si lo pueden apreciar. Ahora, aquí vamos a lo importante. ¿Qué es lo que traes, Abraham? ¿Qué es lo básico que tú dices traer en tu tarjetero? Bueno, yo cargo siempre una tarjeta de débito por aquello de que a veces necesitas sacar efectivo. Y, bueno, la primera tarjeta de débito que traigo aquí en mi cartera es la de mi cuenta Banregio. Me gusta mucho el banco Banregio. Me gusta mucho su aplicación, cómo manejas por ahí tus cuentas, tus inversiones, tus apartados o tus metas de ahorro. Me gusta también que hacen transferencias de forma muy rápida. Inclusive puedes hacer transferencias express, dar de alta una cuenta y luego lo puedes transferir a esa cuenta. Y, bueno, pues no se diga de los productos de crédito que te ofrece Banregio. Que, bueno, lamentablemente yo todavía no he tenido la oportunidad de acceder a una tarjeta. Estoy en eso, amigos y amigas. Estoy mejorando mi score de mi buro de crédito para poder acceder, pues, de mínimo a la tarjeta Platinum de Banregio. Que siento yo que es como que la meta que tengo este año, tener esa tarjeta de crédito. Te estarás preguntando por qué. Bueno, pues, obviamente, porque como es de la plataforma Visa Platinum, aprovecho bastante los beneficios que te da. Sobre todo cuando viajas en los aeropuertos para entrar a los salones VIP. Y, bueno, también el transporte al aeropuerto internacional de aquí de la ciudad donde vivo, que es la ciudad de México. Pero, bueno, ya me salió un poquito del tema. Te decía que lo primero que traigo aquí en mi cartera es mi tarjeta de débito de Banregio. La segunda tarjeta que traigo, que, bueno, la convertí en mi tarjeta de uso diario más o menos como de unos seis meses, siete meses para acá. Yo creo que a partir de mitad del año pasado, dos mil veintidós. Y, bueno, creo que todos la tienen. Creo que muchos la conocen. Muchos la quieren. Otros no les gusta. Pero, bueno, también viene de la mano de Banregio y es mi tarjeta de crédito de HeyBanco. Publiqué un video hace algunas semanas. Te lo voy a estar dejando aquí en una tarjetita o en la descripción del video. De cómo fue mi proceso de tener la tarjeta de crédito garantizada de HeyBanco. Y pasé a la tarjeta tradicional, por si quieres ir a verlo. Si se puede, se puede, amigos y amigas. Si no tienes historial crediticio o tienes mal historial crediticio. Todo depende del uso que le des a la tarjeta de crédito garantizada. Y, pues, ya sabes todos los beneficios que tiene esta tarjeta de crédito. El 1% de cashback en todas las compras que hagas con tu plástico físico. Y también el 2% de las compras que hagas con tu tarjeta de crédito virtual. Adicional a ello, me gusta que esta cuenta tiene, pues, la famosa inversión. Que te da el 10% de rendimiento anual. Siempre y cuando te conviertas en HeyPro. Si no sabes qué es ser HeyPro, también te voy a estar dejando un video aquí en una tarjetita. O en la descripción del video. Y otra cosa que me gusta de HeyBanco también son sus famosos apartados o metas. Te comentaba que la empecé a utilizar de forma más constante hace algunos meses. La verdad es que desde que la tramité, no, no la utilizaba muchísimo. La utilizaba de repente para hacer algunos pagos a meses sin intereses. Ya sabes que HeyBanco es el banco hermano de Banregio. Por lo que casi los productos son muy parecidos. Por ejemplo, en Banregio tenemos las metas también o los apartados muy parecidos a los de HeyBanco. Los pagarés en Banregio los puedes contratar también desde tu celular como en HeyBanco. Pero en Banregio te dan más plazo. Lo que se compensan con su hermano HeyBanco. O bueno, su hijo HeyBanco. Es que acá en Banregio no te dan tasas de interés muy buenas. En cambio, HeyBanco podríamos decir que es de los bancos que mejor tasa de interés te está dando en este momento. En cuanto a tus inversiones. De esta tarjeta no utilizo casi la cuenta de débito o la tarjeta de débito en sí. Utilizo más, te decía, Banregio. Porque bueno, pues aquí me depositan mi nómina y bueno, ahí ya administro todos mis gastos. Siempre utilizo nada más. O bueno, por lo regular nada más utilizo la tarjeta de crédito. La cuenta la utilizo un poquito más como para apartar dinero. Pero no, te podría decir que definitivamente la cuenta de HeyBanco casi no la utilizo. Ahora, antes de utilizar esta tarjeta de crédito, estaba utilizando una que, bueno, ya sé que a muchos no les gusta. Ya sé que muchos la odian, que no la quieren. Y bueno, me vas a poder dejar aquí en los comentarios miles de razones por las que no te gusta esta tarjeta. Pero sí, quiero hacerte muy sincero. Pero antes de utilizar de Yeno HeyBanco, yo utilizaba esta tarjeta para prácticamente todo. Y precisamente ahorita la volví a retomar. Porque llegó un beneficio muy padre que arrasa casi con todas las tarjetas de crédito del mercado. Ahorita te voy a hablar de ello. O bueno, creo que ya lo sabes y ya lo intuyes. Y se trata, déjenme ver, esta está por aquí. Y la tarjeta de crédito Vexy, American Express. Antes utilizaba la versión Carnet. Y bueno, pues ahora ya siempre utilizo la American Express. Sí la aceptan en todos lados. La verdad es que aquí en la Ciudad de México casi no me han tocado comercios que no tengan aceptación de American Express. Por lo que, la verdad, nunca ha sido un problema para utilizar esta tarjeta de crédito. Es por ello que, haciéndola mi tarjeta de uso diario, porque le daba uso muy muy constante, pues he logrado una línea de crédito hasta el día de hoy de $24,800 pesos. Por eso les decía que sí se puede. Ya sé que hay personas que no les gusta Vexy por la baja línea de crédito que les dan. Ahora, el beneficio que acaba de llegar con Vexy, y bueno, ya lo dije en un video anterior, es que te están dando ahora el 5% de cashback por todos los pagos que hagan tus referidos. Recuerda que esta tarjeta de crédito te da cashback, no por los gastos que hagas con la tarjeta, sino por los pagos o la deuda que pagues a la tarjeta. Eso, la verdad, se me hizo muy padre. Y te decía que ahora la he vuelto a retomar. Entonces, lo que estoy haciendo es intercalando pagos entre Vexy y HeyBanco, porque, bueno, debes de saber que a mí me gusta ser totalero en mis tarjetas de crédito. Es decir, yo compro algo con HeyBanco y enseguida le transfiero el dinero desde mi cuenta de Banregio a mi cuenta HeyBanco para poder pagar la tarjeta. O también, si yo compro algo con mi tarjeta de crédito Vexy, también le hago la transferencia como pago a la cuenta. Aunque sí, ya sé que después de la cuarta transferencia te cobra una comisión. A veces también lo que hago es nada más hacerlo como pago de tarjeta. Pero esto último tarda más o menos de dos a tres días en verse reflejado, pero pasa sin ningún problema desde la aplicación de Banregio. También utilizo otra cuenta para pagar mis tarjetas. Por ahí tengo una cuenta de BBVA. Pero la verdad es que esa cuenta de BBVA, o bueno, la tarjeta de débito no la cargo como para hacer pagos. Esa nada más la utilizo para transferirle dinero y hacer algún retiro de efectivo en cajeros de este banco de BBVA. Que ya sabemos que hay prácticamente en todas las esquinas de México, pues un cajero de este banco. Entonces cuando no tengo un cajero de la alianza con Banregio, lo que hago es transferirle a la cuenta de BBVA y así hacer el retiro sin tarjeta. Bueno, regresando al tema de Vexy, así y solo así, realizando compras constantes, es como he podido formar una línea de crédito a lo largo de más o menos unos tres años, por ahí. No, yo creo que un poquito más, unos cuatro y medio, casi cinco años. Y también se ha vuelto de mis tarjetas de crédito favoritas. Te puedo decir que el beneficio más destacable al que le saco provecho a esta Vexy en su versión American Express es precisamente la alianza que tiene esta marca Amex con miles de comercios para comprar a meses sin intereses. Entonces cuando quiero comprar algún electrodoméstico, algún electrónico a meses sin intereses, pues utilizo la tarjeta Vexy. Y por ahí también había hablado de un hack de que, bueno, yo comprando mis cosas a meses sin intereses con esta tarjeta y recibiendo el cashback de los referidos, me ha sucedido que prácticamente las cosas que compro a plazos se pagan solitas, ahí por si quieres aplicar este trucazo. Bueno, ahora, ¿qué más traigo aquí en mi cartera? Efectivo, no me gusta cargar mucho efectivo, la verdad es que odio cargar efectivo, monedas, billetes, pero bueno, de repente traigo unos billetitos aquí en el tarjetero. Como te das cuenta, son 100 pesos, dos billetes de 50, de repente cargo 200 pesos, 250 lo mucho, porque casi todo me gusta pagarlo con tarjeta, ya sea en el OXO, inclusive el transporte público de aquí de la Ciudad de México, pues lo puedes pagar con las tarjetas contactless. Por ejemplo, he pagado con la tarjeta de débito de Banregio, que de igual forma próximamente va a salir la versión contactless de la tarjeta de crédito Vexy. Entonces, te decía que no me gusta casi cargar efectivo, también por aquello de la inseguridad que lamentablemente hay aquí en la ciudad, o si llegase a perder la cartera, que casi nunca me ha sucedido, me arriesgaría un poquito a perder dinero en efectivo. ¿Qué más traigo? Bueno, aquí adentro también traigo mi identificación oficial, a ver si la pueden más o menos ver ahí. Es mi INE y por último cargo la tarjeta de transporte de aquí de la Ciudad de México, que es esta tarjetita de movilidad integrada, con la que puedes pagar el metro, el cablebus, la ecovici, algunos RTP, que bueno, estaría más padre que el gobierno de la ciudad integrara, pues también las rutas de camiones concesionados y aún más rutas de RTP. Obviamente el metrobús y el trolebus, que también lo utilizo muchísimo. Y bueno, pues es todo lo que traigo aquí en mi tarjetero. Te voy a estar dejando otras tomas de aquí de este tarjetero marca Miguel Bellido. Creo que la vez que encontré este tarjetero había en color negro y en color café. Te decía, lo compré ahí en el Palacio de Hierro. Si tú tienes un tarjetero favorito, cuéntamelo aquí en la sección de comentarios. Dime de qué marca, qué modelo, dónde lo compraste, cuánto te costó. Para nutrir igual más la información, compartir ideas. Y bueno, de repente sí estoy intercalando entre algunas tarjetas de débito y otras de crédito. Por ejemplo, también luego intercalo en quitar la tarjeta de Hey Banco y me llevo la RappiCard. Algo que se me olvidaba contarles es que también cuando recién me dieron la Satander Free, la empecé a utilizar mucho, mucho, mucho. Ahora ya no la estoy utilizando tanto, prefiero utilizar un poquito más la Hey Banco. Porque pues ya sabes que la Free no te da nada. Ahorita creo que nada más tengo por ahí domiciliado un cargo. Porque ya ves que tienes que gastar 200 pesos para que no te cobren la comisión o bueno, la anualidad. Creo que la Free por ahí está guardada. Creo que en breve va a ser cancelada. En cuanto a tarjetas de débito o cuentas bancarias, también una que de repente cargo es mi tarjeta de débito de fondeadora de metal. Porque me gusta mucho la aplicación, es muy intuitiva. Puedes ver nada más gastos e ingresos de dinero. Es muy minimalista. Aparte de que tengo que hacer los gastos con la tarjeta de débito de metal de fondeadora. Porque ya sabes que si no te cobran anualidad. Creo que hasta el momento no he juntado los 100 mil pesos anuales. Y más o menos por junio, julio se cumple el año. Así es que me voy a apurar a hacer más gastos con mi fondeadora de metal. Y bien, hasta aquí el video de esta ocasión. Creo que nunca había hecho un video parecido. Espero te haya gustado. Te invito a que por favor me cuentes aquí en los comentarios cuáles son las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito de tu día a día. Si vas alternando entre una y otra. También cuéntame si te gusta financiarte. Es decir, si pagas tus tarjetas en pagos más o menos parciales. O eres totalero o totalera. También cuéntamelo aquí en los comentarios. Vamos a compartir opiniones. Y también qué cuentas de débito utilizas. ¿Cuál es tu banco favorito para administrar tu dinero? Si te gustó el video dale like. No olvides compartirlo. Y tampoco olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver. Y nos saludamos la próxima. Bye.